¡Steven, espera! No tienes que irte. No pueden ayudarme más. Siempre estaremos aquí para ti. ¿Hay espacio para tres más? Siempre. ¡Pero este es mi hogar! ¡Y ustedes son mi familia! ¡Necesito que me vean por quién soy! Eres tú. Universe, ayudo a las personas, no las quiero. Steven Universe Futuro. Últimos episodios. Hoy por Cartoon Network. ¡Gracias!